¿Cómo está Mario? Ah, descansa. Grupo sanguíneo único. Y nos faltan suministros. Sin ellos, las estadísticas de supervivencia no son muy buenas. ¿Sabes? Podríamos ayudarte a salvar a tu amigo. Vale. Di tu precio, contrabandista. Ah, venga ya. Es solo un favorcito. ¿Por qué creo que voy a arrepentirme? Vale, bien. Mira este tanque. ¿Qué son estas modificaciones? Los rebeldes dicen que recibe varios impactos de RPG sin sufrir un rasguño. Mi hipótesis. Han alterado el enlace químico del Bavarium para permitir la cohesión de su matriz energética. Teo se emociona mucho. Lo que debes saber, esto vale mucho dinero. ¿Este tanque es indestructible? Averígualo para mí. Roba. Ahora lo entiendo. Te conseguiré tu tanque. Y le darás a Mario lo que necesite. ¿Sabes negociar? Dame las coordenadas. El tanque está incluido en un convoy militar que va hacia Poneri. Tiende una emboscada al convoy y róbalo mientras los escudos estén bajando. Fácil. Eso ya lo veremos. Ah, venga ya. Robar un super tanque muy bien protegido, que podría ir mal. Tienes razón. Es incluso más peligroso de lo que supusimos. ¿Cuál es tu situación, Rico? Me acerco al convoy. Bien. El tanque debería de estar por ahí. Ah, por cierto. Imagino que la escotilla no se abrirá mientras los escudo. Bien. El tanque debería de estar por ahí. Ah, por cierto. Han robado el tanque de Mamari. A todas las unidades. Quisadle el tanque al rebelde. Tengo el tanque. Dame las coordenadas de entrega. Las envío. Tenemos una embarcación de transporte preparada. Debería de haber un interruptor que acive el escudo. Pero ten cuidado. Las bobinas tienen que recargarse, así que se apagará automáticamente. Hay un montón de botones. Debería de haber un atrevido. Ten cuidado y no cueles en fuente hasta cruzarlo, Rico Es la única forma de llegar a nuestro destino Más mal en que Mario esté vivo Tu amigo está vivo, yo siempre cumplo ¿Qué tal está mi taxi? Pero no acabes en el océano Chicos, chicos, ya tendréis luego vuestro tira y afloja de macho alfa Ahora, podráos traer aquí ese taxi de una fiesta Sí, señora No todas las discusiones entre hombres tratan de establecer la dominancia, Anika De hecho, un estudio... ¡Ugh! ¡Ah! Bien, sube el tanque a la embarcación. Con cuidado, por favor. Estoy cargando el tanque a bordo. ¡Cuidado! Si la embarcación se hunde, no hay trato, Rodríguez. ¿Me firmas un autógrafo? Quiero a mi abuela. ¿Cómo está Mario? Ah, está bien. Rico, mátame, por favor. Se comporta como un bebé. Mmm, pero adorable. ¡Ah, rico! Muy interesante. ¿Qué hace aquí si no? Suficiente, Cey. Dice que trabajaba con armas de Bavarium antes de desertar. Un diagnóstico fascinante. Bavarium inducido directamente en el blindaje. Inmune a proyectiles tradicionales, explosiones, fuego... Vale, así que... tanques invencibles. ¿Y la buena noticia? Todavía no sabemos cómo desactivar el blindaje. Eso es una buena noticia. Bueno, sabemos que fabrican muchas piezas de este tanque en una refinería cercana. Vale, Dimar, echemos un vistazo. No, no, es muy peligroso. Teo puede hackear sus sistemas. Oh, no, 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 no. Teo reparará este tanque y luego lo venderemos. Tener la enfermedad y la cura valdría mucho más. Ah, hablas de desarrollar una nueva arma. Está decidido. Los tres, un trabajito de entrar y robar. Vale. Crearemos una distracción. Tú eliminas a los refuerzos y juntos atacamos la refinería. Parece un buen plan. No, 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 no. ¿Tú qué es eso? Diviértete, lunático. Rico, ¿qué tal vas? Aquí estoy. Nos acercamos. La distracción debería de sacarlos ahora. Ya. La distracción debería de sacarlos ahora. Justo a tiempo. A ver qué tal lo hace, Rico. Acaba con ellos. Acaba con ellos. No, no, no. No, no, no. La distracción debería de sacarlo. No, no. No, no. Sobresaliente Rico, bien hecho Dirígete al mirador de la refinería Puede ser nuestros ojos en el cielo Esta refinería de Bavarium, ¿qué hace? Extrae Bavarium de otras rocas y metales El resultado es una forma de Bavarium más pura que es más fácil de enriquecer Aunque es algo menos estable ¿Hay muchas refinerías de estas? Unas cuantas Sabemos que el Bavarium empleado para hacer el tanque que capturamos viene de esta refinería concreta Tras analizar la composición de los minerales que lo contaminaban Separar las trazas de varios minerales y compararlos con un mapa geológico de Medici Gracias, Theo Eh, ¿Vais a venir por fin o...? Eh, que no todo el mundo vuela Vamos a divertirnos un poco Dale el cuadro de control, debería de abrir la puerta Desde aquí puedo ver tu cara de engreído ¿Qué cara de engreído? Ah, deja de fanfarronear, Rodríguez Cúrame, empezaré a bajar los archivos ¡Rápido! Amiga, estoy en... ¡Joder! ¡Otro cortafuegos! El lector usa una encriptación muy avanzada Creo que voy a tardar un poco más Me alegre que te haya impresionado Pero no vamos a durar mucho más Yo casi estoy Estos protocolos de seguridad son increíblemente buenos Me da igual Esta encriptación es mucho más avanzada de lo que esperaba Theo me da igual ¡Acaba ya! Descargando datos Solo un poco más Se acabó ¡Vamos! Un plan nuevo Hay un helicóptero al norte En el hangar Id allí Os cubriré ¡Vamos a avanzar, Rico! ¡Cúbrenos! ¡Aquí vienen! ¡Vamos a avanzar, Rico! ¡Avanzamos! ¡Cúbrenos, Rico! ¡Rico, cúbrenos! ¡Vamos a salir! ¡Cúbrenos, Rico! ¡Este foso es enorme! Es la refinería principal. Efectiva, pero fácil de sobrecargar. Si echas demasiado babar y un demasiado rápido, salta por los aires. ¡Nos movemos, Rico! ¡Cúbrenos! ¡Cuidado! ¡Están reforzándose! ¡Rico! ¡Debemos presionar! ¡Danos fuego de cobertura! ¡Llegan, enemigos! ¡Sal de ahí, Rico! ¡Rico, usa el gancho ese y agárrate! ¡Vale! ¡Sácanos de aquí, Teo! ¡Rico, cúbrenos! ¡Estamos a salvo! ¡Casi! ¡Casi a salvo! ¡RFG, ahí abajo! ¡Acaba con ellos! ¡Cúbrenos, Rico, cúbrenos! ¡Tienen más enemigos! ¡Rad! ¡Me sorprende que sigamos vivos! ¡Lo bien que hackeas y a mí también me sorprende! ¡Cuidado! ¡Lo mismo me olvido de que estás ahí debajo y aterrizo de pronto! ¡Tranquilos, chicos! ¡No está mal, Rico! ¡No está mal! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Enemigos debajo! ¡Elimínalos, Rico! ¡Vamos! Gracias Rico, despejado. Le llevaremos los datos a Dima. No te metas en líos. ¡Vamos! Eso si no explota y nos mata a todos. Eh, que te he oído. Dima, ¿de qué está hablando? ¿Esta cosa va a explotar? ¡Tonterías! La energía se disipará tan pronto como el dispositivo use las ojidas. ¡Se disipará el dispositivo! Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¡Pruebas! Hay que probarlo contra los tanques. El dispositivo solamente tiene energía para una descarga. ¡Una explosión! ¡Ya está ya! Gracias Dima. Lo siento. Mira, tu amigo Sheldon apareció por la cueva. Es un hombre peligroso. Nos dijo dónde encontrar algunos tanques de Bavarium. ¿Eso hizo? ¿Qué coincidencia? Ahora hay muchas coincidencias con Sheldon. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué opciones tenemos? ¡A por ellos! Deberías seguirnos, Rodríguez. Presiento problemas. Tu socio Sheldon tiene mucha información útil. ¿Te quiere muerto? Es genial tener a alguien así en nuestro bando. Sheldon está en el bando de Sheldon. Ya lo creo. ¡Gracias! ¡Soldados! ¡Haced algo, gente! ¡Gracias! 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 ¡No podemos seguir con tantos soldados aquí! ¡Despeja la zona! ¡Gracias! Ha sido increíble, ¿no crees, Rodríguez? Me han dado el radiador del camión. Quizá no dure todo el viaje. ¿Puedes repararlo? No con el tiempo que tenemos. A ver hasta dónde nos lleva. Improvisación. Es un plan genial. ¿Y de dónde crees que han salido los soldados, Rodríguez? ¿Un control rutinario? No lo creo. Están atacando el vehículo del P.E.M. Y Ravelo sabe algo. Hay un topo. Todo el mundo atento. Eso parece sospechoso. Yo abriré camino. No podemos seguir hasta que los elimine, Riko. ¡A por ellos! No podemos seguir hasta que los elimine, Riko. ¡A por ellos! Vale, ya está. Hay que seguir. Vale, ya está. Hay que seguir. ¡Ahora, Teo! ¡Se acercan por detrás! Están poniendo muchísimo empeño. ¡Venga, Rico! ¡Estamos atrapados! ¡Venga, Rico! ¡Estamos atrapados! Salve rápido el puente y les cortaremos el paso. Buena idea. Esta ruta es solo de ida. ¡Venga, Jesus! ¡Arcatristas, hay que acabar con ellos! Vale, despejado En marcha Tanques, ahora envían tanques Tienen más tanques Me acercan más por detrás ¿Cuántos más hay? Rodríguez, cuando hayamos cruzado, vuela el puente Seguro que no se lo esperan ¿Nos llevas justo delante de una base militar? ¿En serio? Tenemos que salir de aquí Y ahora helicópteros Entremos ahí Así despejaremos a los helicópteros ¿Sabían que veníamos? Nos estaban esperando Esto es alarmante ¿Sabes cómo consiguió la información de Rabelo Rodríguez? Porque yo sí Ahora no, Mánica Vaya, tranquilo, amigo Bien, lo hablaremos luego ¡Helicóptero, atención! ¡Helicóptero, atención! Y ahí están los tanques Al menos algo de lo que dijo Seldon era verdad ¿Estámoslo bastante cerca? Sí Activa el dispositivo A ver qué pasa Los coches van a explosar ¡Todos fuera! ¡Todos fuera! Reconozco que me siento decepcionado, Seldon Bueno Que vamos algo mientras lo hablamos ¿Eh, Sebastiano? Mano a mano No me interesa el parloteo intrascendente, Seldon Hace 20 años hicimos un trato No estás cumpliendo tu parte Eso me decepciona Bueno Hiciste un trato con el tío Sam No, tú y yo Hemos pasado por alto Como has tratado a la gente de Medici Y el daño que le has hecho a Dimal Masri Que era un pre... Yo he pasado por alto a Rico Rodríguez Hasta ahora ¿Recuerdas cuál era el trato, Seldon? Recuerdo el trato, Sebastián ¿De verdad? Soy el gobernante de Medici Me prometiste una alianza con Estados Unidos Que ardió al regresar el niño Que convertí en huérfano por ti Un muchacho que anda desatado por el país Dejándome como un idiota ante mi gente Bueno, Sebastiano ¿Crees que me gusta quedar como un idiota ante mi gente? Tú le enseñaste a destruir mis tanques Tengo ojos en toda Medici Incluso en esa minúscula y húmeda cuevecita No hay nada Que mis llamas no puedan quemar, Seldon No vuelvas No vuelvas No vuelvas Sí Eso servirá No te preocupes Tu amigo Mario está mejor Pero yo no lo movería aún Seldon tenía que estar aquí Vaya Gracias por pasarte, hombre ¿Y tu sombrero? En resumen Di Ravello sabe dónde estás Y va a enviar a un ejército para matarte Vaya ¿Cómo habrá pasado algo así? Teo Qué encanto Es una coincidencia increíble, Seldon Eh, las cosas no son así y lo sabes He venido a advertirte que la llama purificadora de Di Ravello viene a por ti Pronto llegarán las fuerzas de Di Ravello para acabar con SPM y matar a Dima Siempre con los dos bandos, ¿eh, Seldon? Vale Puedes hacer lo que quieras con esa información Nos vemos por ahí Amigo ¿Estáis listos para la acción? Oh, muy amable, Rico, pero no soy una suicida Venga, Teo Esta vez no, Rico Buena suerte Dima, ¿está listo el PM? Sí, Teo tiene talento y Deo el estabilizador no explotará Bien, enciéndelo, lo necesitaremos Defenderemos la posición Rico, puedo luchar Mario Mario Debes tomártelo con calma Puedo luchar, hermano Dima se quedó conmigo Me quedo con Dima Cuídate mucho, hermano He movido el PM al puerto Allí protegeremos mejor la cueva Al menos no acertarán en sus dos objetivos Sí, sí Espera, ¿objetivos? ¿Yo? Ve, sé rico, Rodríguez No debemos dejar que destruyan el dispositivo antes de usarlo Vienen algunos vehículos militares, Rico Arma fija, súbete al arma fija Arma fija, súbete al arma fija Rico, el PM sufre daños Defiéndelo, fallará y arrasará en la cueva Las balas dañan la máquina Quizá afecten a la calibración Nada bueno Tienen lanchas de desembarco ¡Peligro! Coge la de calibre 50 ¡Vuelta! ¡Vamos, Rico! ¡Recuperemos la playa! ¡Vienen helicópteros, Rico! ¡Rico! ¡Un cañón antiaéreo entre los restos! ¡Rico! ¡Vienen en camiones! ¡Vamos! 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 ¡Ven a arrasar, Rico! ¡Usa el P.E.M! ¡Bien! Cargando acumuladores de nuevo. Eso debería darnos tiempo para reagruparnos. Recarga tu munición, Rico. Volverán a por ese P.E.M. Rico, paracaidistas, ¡dispárales! ¡Gracias! El radar muestra lanchas armadas. ¡Eh! ¡Tienen barcos de combate! Quizá he vuelto a pelear demasiado pronto. ¡Ah! ¡Vienen helicópteros! ¡Van a por el P.E.M! ¡Tienen lanchas de desembarco! ¡Peligro! ¡Cuidado! ¡Tanques de Bavarium detectados! ¡Tanques y helicópteros! ¡Vaya, no es tan de broma! P.E.M. preparado otra vez. ¡Usa el P.E.M., Rico! ¡Vehículos enemigos a su alcance! ¡Vaya! ¡Esa cosa... ¡Dispositivo intacto! ¡Vehículos no! ¡Bien! ¡Ojalá Teo pudiera verlo! ¡Nos va bien sin ellos, eh, Rico! ¡Frigo y compañía luchan de nuevo! ¡Oh! ¡Rico, se acercan más soldados! ¡Nos voy a dejar toda la diversión a vosotros, ¿no? ¡Sabía que no podrías resistirte! ¡En absoluto! ¡Sólo tenía que verificar que el P.E.M. funciona! ¡Muerto no me sirves de nada, Rodríguez! ¡Ánica! ¡Bienvenida a Frigo y compañía, eh! ¡No te pongas celoso, eh, Rico! ¡También eres importante, pero...! Rodríguez ya te he salvado el culo dos veces ¡Gracias, Sánica! ¡Sí, el dispositivo funciona! ¡Mario! ¡Es tan masculina! ¡Me encanta! ¿Cómo sabía Dirrabelo dónde estábamos? ¡Porque tiene poderes! ¡No, es Sheldon! ¿Sheldon tiene poderes? ¡Mario! No confío en él, vamos a ponerlo a prueba ¡Dile a Sheldon que atacaremos la central eléctrica! ¡Es buena idea! Sí, prepara el cebo Veremos si Dirrabelo pica x 5 6 3 4 Pero ещё 3 4 flour 11